¡Somos la única tópica! En estos momentos estoy en encuentro con el director de la orquesta La Única Tropical. Cuéntenos, ¿cómo surgió el nombre de ponerle La Única Tropical? Es por mi hermanita que es la única mujer de la familia. Bueno, ya van 17 años que le hicimos poner ese nombre. ¿Cómo se portan los chicos en los ensayos? Como podemos ver a continuación, están ensayando su coreografía. Sí, se portan bien. Ha tenido algunas quejas de ellos. Bueno, sí se portan bien. También primera vez que están ensayando su coreografía. Porque solo ensayan las canciones. Bueno, les mostraré un coreógrafo para que les ayude con lo que son los pasos. Porque ya hay este escenario tremendo, gigante, con luz y todo. Y tienen que hacer su coreografía. Se portan muy bien y de verdad están trabajando muy armoníosamente. Como una familia y de verdad da gusto trabajar con... Sí, ¿no? Sí, eso es lo que puedo observar. Muy coordinados. Y cuénteme, ¿cuáles son las nuevas producciones musicales que nos tienen preparado ya para la gente que ya está sintonizando? Bueno, ahorita hemos lanzado lo que es el tema de esto. Bueno, Te burlas de mí. Y ahorita lo nuevo es el tema Le Creí, que ya ha salido también su videoclick. Esto ya está en el YouTube, bueno, en los principales cables. Y bueno, en Clis TV también que ya muy pronto empieza a salir. Y estamos grabando más temas. Estamos grabando una producción con más de 10 canciones. Y eso es lo que está pronto a venir, ¿no? Con La Unica. ¿No han pensado en incluir? Porque yo he visto que han incorporado en lo que es voces varoniles, pero en los voces femeninas ya no han pensado en de repente incluir a alguien más. No, no, no. Bueno, la orquesta La Unica se ha caracterizado siempre por estar con una voz femenina. Desde sus inicios lo hicimos así, con una voz femenina. Siempre cuatro, una voz femenina, cinco varones, una voz femenina. Y constantemente graban los varones, graban las chicas. O sea, en un porcentaje cada uno graba su parte, ¿no? De las canciones, ¿cómo, quién, los cantantes son los que de repente les sugieren qué canciones pueden cantar? ¿O usted es el que dice qué canciones le puede ir a su voz? Bueno, el que decide, bueno, eso yo conjuntamente con Milton Fiestas que me ayudan en eso. Y bueno, y también la comunicación con mis hermanos y con los músicos, ¿no? Con lo que están ahí siempre ayudando. Sí, sí va ese tema, ¿no? O qué tal ese tema, sí, sí va, me dicen, ¿no? Y ahí nos ayudamos a elegir las canciones. Bueno, para terminar, cuéntenos, ¿qué es lo que la gente puede esperar ahora de La Única Tropical? ¿Qué es lo que va a venir preparado? Pues para que la gente sepa las novedades que trae esta orquesta musical. Bueno, lo que siempre tiene que esperar y lo que espera es música, entrega en el trabajo, que se llevo más temas nuevos, siempre estar esto pendiente a lo nuevo que sale, en lo que es instrumentos, en lo que es equipo de sonido, en lo que es canciones. Y no abandono cada día, porque tú sabes que esto no se queda aquí, siempre hay que estar de un día para otro, van las cosas cambiando, cambiando. Y hay que ir, seguir ahí al pie del tiempo, ¿no? Seguir mejorando. Bueno, cuénteme alguna anécdota que haya pasado con estos chicos en algún viaje, en alguna gira. Bueno, tengo una anécdota del año 2002, más o menos. Cuando hemos ido a tocar a Chincha, bueno, ya no dicen, ya van dos temas, ya termina la presentación. Y acabamos y todos los músicos empiezan a recoger sus instrumentos. Pero había un cantante con una bailarina, creo que estaba enamorado, por ahí estaba que la enamoraba, y ellos han estado adelante conversando sin saber que ya habíamos terminado, ¿no? Y acaba y ponen el disco de lo que habíamos estado tocando, ¿no? De la grabación, y lo ponen y ellos empiezan a bailar solitos, solitos como locos. O sea, pensaron de que seguía el evento y nosotros atrás que nos reíamos, ja, 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 y regresan a mirar y ya todos estamos desarmando. Es una anécdota que ellos, pues, por distraídos, pensaban que seguía la orquesta, ¿no? Por no estar atentos, ya ven lo que pasa. ¿Qué, cómo hacen, cómo es el tema de los horarios, de lo que es el almuerzo, la cena, el desayuno, cuando tienen que ir a otros lugares y de repente a las cuatro de la mañana tienen que trasladarse a otro lugar? Los chicos, ¿cómo hacen? Bueno, sí, es un tema que también se recupera en casa, ¿no? Llegamos a una presentación, por decir, salimos de acá a una de la tarde, no nos vamos a tocar, por decir, a Chimbote, ¿no? Llegamos a las nueve de la noche, tocamos y todo. Cuatro de la mañana, si hay sitios por ahí, no vamos a comer un caldito y si no, pues, y de ahí tenemos que irnos a Lima o a Ica, por decir, ¿no? Tenemos que ir de largo ahí, durmiendo, descansando. Nos levantamos mediodía, tomamos algo, desayuno, almuerzo y seguimos en el mismo bus. Todo es en el bus, no hay a poner un grifo, unos baños, ya esto, a ducharse un ratito y pasamos. Cuando sí hay tiempo, cuando es, por ejemplo, tocamos en Trujillo el siguiente día en Chimbote, o sea, ya hay un hospedaje, ¿no? Porque no todo también es trabajo, ¿no? Siempre hay que... el cuerpo necesita su descanso. Darse un paseíto, un relajo. ¿Y hasta dónde ha llegado la única tropica? ¿Cuál ha sido el viaje más largo que ustedes han hecho? Bueno, la distancia más larga, porque el viaje ha sido corto, esto no fue... Y hemos ido a Santiago, bueno, tres horas y media en vuelo. La gente nos recibió bien, contentos, fue un lleno total. De verdad, bastante gente paisano, sechurano, se encontramos también en Santiago. Pero fue una linda experiencia, con un clima, bueno, un frío, pero bien bonito, bueno. Bien bonito, bien ordenado y toda la linda gente de allá nos trató bien. Decirle, pues, que todos los saludos a todas las fanaticadas que ya tienen la gran orquesta La Única Tropical. Bueno, sí, agradecerle a toda la linda gente de Sechura, del norte, de todo el Perú, que está, esto, recibiendo la música de la Orquesta La Única Tropical. Un saludo muy inmenso para todos los sechuranos, fuera también de Sechura, que están haciendo patria y bueno. Saludos para toda la gente de Clis TV, que en este momento los está viendo. Un saludo para toda la gente de Sechura y para la gente de Clis TV, muchas gracias. Con su amor has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hicieron por ti. Ya no tomas... Cuéntame, ¿difíciles los pasos? Bueno, no, hoy día le llamó la bienvenida a nuestro amigo Luis. Sí, un poquito difícil, la verdad, pero a darle con fuerza toda esta semana, todos los días, con fuerza para todo el público, para delitar a todo el público de todo el Perú, ¿no? ¿Es tu primera vez que estás ahí ensayando alguna coreografía o ya has ensayado otras anteriormente? Bueno, con la orquesta solo los chicos, ¿no? Solo los chicos entre nosotros, pero bueno, esta vez con el coreógrafo que ha venido desde la selva. Bueno, contento a darle con fuerza. ¿Alguna vez has pensado en interpretar una canción, en cantar, ya que las ves cantando a diario, digámoslo así? La verdad, no, no. Todavía es cada uno con su don. Canto, canto, animación, animación, pero así reggaetones, así poco, le estamos dando un poco de improviso, pero vamos a ver lo que pasa más adelante. ¿Desde cuánto tiempo animando? Yo, desde los 14 años, de aproximadamente, ahorita tengo 21 años, no tengo mucho tiempo, pero contento, he recorrido muchas orquestas, y bueno, llegué a esta oportunidad con la única tropical de Sechura, ¿no? Bueno, ¿algún mensaje que les quiera dar a los chicos que también quisieran lanzarse como animadores en alguna orquesta musical? Bueno, hay que estudiar mucho, leer mucho, y sobre todo, cuando uno quiere, cuando tiene el propósito, hay que darle con fuerza, y para adelante, para adelante, chicos, un abrazo para toda la gente de Sechura, y para toda la gente de Clix TV, ¿no? Un abrazo en nombre de todos los chicos de La Única Tropical de Sechura y Piura, con mucho cariño. Gracias. En estos momentos nos encontramos con el hermano del director de la orquesta La Única Tropical. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia de formar una orquesta musical en compañía, bueno, lo que veo, familiar? Bueno, en sí, en sí, empezó con la dirección, bueno, de mi hermano Walter Chunga. Bueno, luego ya se vino lo que es la siguiente etapa, ¿no? Como se dice, la segunda generación. Y bueno, gracias al apoyo de la gente, y que les gustó los temas, y bueno, este, gracias a ellos, ahora estamos cosechando lo que se dice, ¿no? El éxito, y gracias a Dios, recorriendo todo el Perú. Así es, bueno, ¿puedes cantarme una cancioncita de la que más te clama la gente, para que todos los sintonizantes de Clix TV te escuchen? Claro que sí, hay una canción reciente, bueno, una de las canciones que graba última. ¡Bravo! Por lo que veo, ya es una herencia musical, lo que ya lo llevas en la sangre. Un saludo para Clix TV, pues. Un saludo para Clix TV, y bueno, pedir a toda la gente que sintoniza Clix TV, que ya saben que aquí, en Clix TV, se suenan todas las canciones de La Única Tropical. Ya escucharon. En estos momentos nos encontramos con la voz femenina de la orquesta La Única Tropical. ¿Qué se siente ser la única voz femenina de esta gran orquesta? Eh, muy estresante. No, mentira. Bueno, con los chicos nos llevamos muy bien, me contento, muy feliz. ¿Algunas experiencias que me puedas contar de los chicos, las travesuras que ellos hacen en cada gira? Bueno, en todas las giras hay travesuras de ellos. Sus chistes, sus bromas en el gusto, hacen que los viajes no se hagan tan aburridos, que digamos, ¿no? Y bueno... Ellos son los que ponen la chispa en el viaje. Sí, van haciendo sus bromas y todo, pero siempre con respeto, ¿no? Siempre son muy educados y bueno, nos llevamos muy bien todos. Cuéntanos, ¿qué tal el animador se porta en los viajes? Sí, muy bien, para durmiendo todo el viaje. Bueno, por último, un saludo especial para toda la gente de Clix TV, para toda la fanática que veo, me quedo sorprendida de la gran fanaticada que hasta ahora tienes. Bueno, muy contenta y mandar un saludo muy especial para el programa Clix TV, un beso enorme. Esa amiga Joyer, el día integrante de la única tropical. Para nuestro jefecito, Brian, en línea, me dijo que por favor te ruegue que le mandes un saludo muy especial para Brian. Para el jefe Brian, con mucho cariño, en línea, un beso enorme. Un saludo especial de tu amiga Joyer, el día integrante de la única tropical. Nos encontramos con el integrante de la orquesta musical, la única tropical, Aníbal Reyes. ¿Cuánto tiempo formando parte de esta agrupación musical? Bueno, es la tercera vez que regreso, bueno, pero ya... ¿Te paran botando? ¿Cómo es eso? A su madre, está agresiva. No, no, nada que ver, nada que ver, no soy como ciertas personas. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las primicias del tema musical que podemos ya estar esperando? Toda la gente que es fanática de la orquesta La Única Tropical. Bueno, ahorita esperando esto, está saliendo, a punto de salir un disco, ya un disco completo, pero ahorita ha salido una canción que se llama Le Creí, en la voz de Jorjito Farías, que muchos... ¿Qué tal canción? Están adolidos, creo, ¿verdad? Creo que muchos te la dedicarían, ahí no sé por qué. Saludos para toda la gente, para los DJs, con cariño. Bueno, saludos para ellos. Bueno, por último, un saludo, ya que has mandado saludos para todos los DJs, un saludo muy especial para toda la gente de Clis TV. Un saludito muy especial para toda mi gente de Clis TV, para Brian, un saludo, un abrazo muy especial. Para todos los chicos, para Jorjito, para ti un beso enorme y para todos ustedes, gracias por escuchar nuestra música y somos siempre La Única Tropical. En este momento nos encontramos con el lindo amigo Carlos, integrante de la orquesta La Única Tropical. Nos comentan que tú eres uno de los nuevecitos, aquella vez cuando recién se inició esta gran orquesta. Cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo vives aquí? Nada, agradecerte primeramente por la entrevista. Un saludo muy especial para mi gente de Sechura. Nada, yo creo que base a que yo siga en La Única Tropical es el cariño demostrado y esa confianza brindada por la familia chunga, ¿no? Mira, yo estaba escuchando algunas canciones y la que más me llegó fue esa que están reproduciendo. Te burlaste de mí. Cuéntanos, ¿cómo va el corazoncito herido, decepcionado? Nada, nada, tranquilo, tranquilo. Nada, yo creo que uno se debe a su público y hay que entregarle siempre lo mejor de nosotros a esa gente que nos sigue. Bueno, por último, un saludo gigante para toda la gente de Clips TV, que ya va a ver este sábado la nota. Saludo para toda mi linda gente de Clips TV. Muchísimas gracias por esa entrevista a La Única Tropical. Y un beso inmenso y grandote para toda mi gente de Sechura, con mucho cariño. Y nos encontramos con nuestro amigo Jorge Farías, integrante de la orquesta La Única Tropical. Y bueno, yo lo conozco tanto, pero solo porque he escuchado esa canción, le creí. Inspirada en quién, decepcionado, porque yo he visto todito, desde el inicio al fin, el videoclip. Bueno, muchas gracias, entre todo, por la invitación, por esta gran entrevista, ¿no? Por venir e invadirte en tus ensayos. Bueno, sí, estábamos ensayando, ¿no? Y como siempre, aceptando las entrevistas, como siempre, ¿no? Esto, bueno, esta canción, dedicada para todas esas mujeres traicioneras, ¿no? Ay, a mí no me engaño. ¿Algo personal o solo es la canción? No, no, solo la canción. De repente le cae a usted también, no sé, de repente alguna vez se engaña. Yo creo que esa canción la tengo que cantar, es diferente, ¿no? Un pedacito de esa canción a capela. Claro, por supuesto. Le creí, cuando dijo que estando conmigo no importaba nada, le creí. Y resulta que todo ese amor era solo mentira, que nunca me amó, que era un capricho de su corazón, que se divertía jugando al amor, que al besarme fingía, que no lo sentía, cuando me decía, eres todo mi amor. Me deja tan lleno de rabia y rencor, deseando que un día ella sienta el dolor, que hoy me deja en el alma, que alguien la lastime, la engañe y la humille, y se muera de amor. Ya. No, no es para mí, ya. Dejemos el lado así también, tan decepcionado. Un saludo para todas las mamitas que ya este domingo están celebrando su día. Un saludo para todas esas madrecitas, feliz día, especial para la mía también. Bueno, se encuentra lejos de enciana, pero un saludo para ella también. Nos encontramos con el coreógrafo profesional de la orquesta La Única Tropical. Cuéntanos, ¿cómo se portan tus alumnos? Uy, están... ¡Ay! No, sí se portan bien, sí se portan bien. Estamos ensayando desde hoy día. De verdad que me han recibido súper. Son unos chicos graciosos, son la muerte en realidad. Me quedo acá por un buen tiempo, ¿no? Estoy acá, voy a estar por dos semanas y la acogida ha sido muy bonita aquí en la ciudad de Piura. Estoy cansado porque desde la madrugada no duermo. He estado en la aeropuerta tres de la mañana. He estado bien acogido en el hotel. Hemos ido a almorzar en familia y ahora estamos aquí ensayando duro y parejo para ese fin de semana, ¿no? ¿Qué estrellita le pones a tus alumnos? De uno al diez, ¿qué número le pones? La única estrella que voy a poner esta tarde va a ser para Joa, para Carlos y para nadie más. Uy, se nota, se nota que saben bailar. Bueno, un saludo para toda la gente de Clips TV Canal 8. Bueno, un saludo para Clips TV Canal 8 de Luis López, con mucho cariño para todos ustedes. Ya saben, no se pueden parar del programa. Un saludo muy especial para mis amigos de Clips TV. De tus amigos que imponen la cumbia, somos la única... ¡Romical! ¡Suscríbete al canal!